Hoy venimos a realizar esta importante sesión donde se da a conocer los avances de lo que va a ser el próximo proyecto de navegabilidad del río Magdalena, de cómo este sueño de los colombianos, porque hay que decirlo así, se ha venido aplazando y cómo de unas por todas queremos que realmente se inicien estas importantes obras definitivas, de cuándo se va a comenzar a sacar adelante esa APP que esperamos que en los próximos seis meses comience todo ese proceso, pero que mediante este tiempo podamos ver unas obras de encauzamiento, lo que es el dragado, para poder garantizar la navegabilidad y sobre todo que también podamos tener la verdadera política de integración multimodal, que es lo que requiere nuestro país, que requerimos los santandereanos y todos estos departamentos ribereños. Gracias.